¿Qué es la palabra de la Diputada Daniela Castro? Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que es lamentable que tratando temas centrales para el presente y el futuro del país no tengamos quórum. Hoy en el país está movilizado el sector docente, los investigadores, los jóvenes investigadores. Estaban esperando que sus representantes se sentaran en sus bancas a defenderlos. Yo simplemente voy a decir que lamentamos que hoy no podamos tratar la media sanción de ley de financiamiento del sistema científico-tecnológico argentino que incluye una proyección para poder llegar en 2030 a utilizar el 3% del Producto Bruto Interno en materia de ciencia y tecnología. Y algunos números que me acercaron investigadores del CONICET me hacen pensar en aquello que el Presidente les prometió a los argentinos, volver al mundo, como si alguna vez nos hubiésemos ido. Pero bueno, eso es lo que hizo el Presidente. Y cuando nosotros vemos los números nos preguntamos a qué mundo quiere volver el Presidente. Porque si quiere volver o si dice que quiere estar a la altura en un mundo desarrollado, esto es lo que estamos invirtiendo nosotros. Estamos detrás de países africanos, Presidente. Y si siguen los recortes en ciencia y tecnología, vamos a estar mucho peor. Pero muchas veces la discusión tiene que ver con esto del famoso déficit cero, de dónde vamos a sacar los recursos. Y está muy claro, Presidente, de dónde vamos a sacar los recursos. El modelo económico de este Gobierno Nacional es un modelo financista, un modelo que no prioriza lo nacional. Y miren cuánto es lo que destinaríamos a ciencia y tecnología, 860 millones de dólares, si se aplicara el total del coeficiente que esta ley que hoy lamentablemente no vamos a poder tratar en relación a lo que ya llevamos gastado en el mundo financiero. El blanqueo, el giro de divisas al exterior, la quita de retenciones. Nosotros necesitamos 860 millones de dólares para que nuestro sistema pueda ser competitivo con respecto al mundo. Solamente en giro de divisas al exterior en 2016, mandamos 12.000 millones de dólares. Los números hablan por sí solo, Presidente. Entonces, vamos a volver a insistir, y como recién muy bien lo dijo mi compañera, no vamos ni a dudar, ni a dar pasos para atrás en defender la educación pública, gratuita, laica. No vamos a dar ni un paso atrás en defender la ciencia y la tecnología nacional, porque hoy esos son los nuevos parámetros de soberanía. Y tú me hagas una pregunta, su Gobierno, ¿hasta cuándo va a seguir entregando soberanía? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dejando que en algunos nortes nos definan la política argentina? Mire, Presidente, en este país hay millones de jóvenes que aman su patria y que no se quieren ir. Y que para que no se vayan, tenemos que brindar todas las oportunidades. La educación es un derecho, no se vende, no se mercantiliza y no se negocia. Y la ciencia es el motor del desarrollo de la Argentina de hoy y de los años que vienen. Gracias, Presidente. Gracias, señora Diputada.